En el año de 1996 en Filadelfia, en Estados Unidos, el ordenador en la computadora de IBM Deep Blue venció por primera vez al gran maestro del ajedrez, campeón mundial del ajedrez, nada menos que a Gary Kasparov. Deep Blue es capaz de ver entre 50 a 100 mil millones de posiciones de ajedrez en un periodo de tres minutos. Jugaba la computadora así y Kasparov pensaba su jugada. Jugaba la computadora y Kasparov pensaba su jugada hasta que llegó un momento en que la multiplicidad de opciones hizo que la perfección de Deep Blue le ganara a la cuasi perfección humana de Gary Kasparov.